Nos vamos hasta Ocouto para ver una de las sorpresas de la jornada. Ourense 0, Logroñés 0. Logroñés ni de penalti. Este cometido sobre Manel, por Bizarro. Y que lanzó Solán. Desvió Bizarro. Ahí está el lanzamiento de Solán. No pudo aprovechar el penalti para adelantar al Logroñés. Víctor disparó al larguero. Estamos ya viendo imágenes de la segunda parte. Balón de Babasule. Bornar y Milinkovic atrapa a Izcorreta. Otra vez la oportunidad para el conjunto de Rodríguez Vaz. Otra vez Babasule. Izcorreta a córner. Ocasión también para Logroñés en la segunda parte. Balón de Casiano para Castaño. Mata alto. La última del partido. En ese pase que acaba rematando Manel. La atrapa Bizarro. Sin goles. En Ocouto. Ourense 0. Logroñés 0. Dejamos a Ourense. Nos vamos hasta Jaén en el campo de la victoria. Y con el debut de...